Bien, buenos días. Siendo las 8.50 horas del día 23 de enero, vamos a iniciar la sesión de comisión de mercados. Esta esencia de peregrinación del coro, con punto número uno, María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Presente. Rosalena Reynoso, de Cusificado, está en reunión. Araceli Preselado Pado, está en reunión. Francisco G.B. Hernández, y Berta Alicia González Pérez. Presidente, hay un coro, porque todos los acuerdos que se generan en esta comisión son maridos. Gracias. Segundo punto, tenemos la aprobación del orden del día, lo vamos a hacer. Esta es la asistencia y verificación del coro, pero si hay aprobación del orden del día, ese es el punto en el que estamos. Bienvenida a los asistentes. Cuarto, solicitud para que se autorice el traspaso del local número MC-01-010-INT, ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Partidal de Morelos, Jalisco. Actualmente se encuentra el nombre del ciudadano Mario Gerardo Navarro Orozco, para quedar a nombre del menor Biron Alejandro Navarro Orozco. Punto quinto, solicitud para que se autorice el traspaso del local número MC-01-007-INT, ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Partidal de Morelos, Jalisco. Actualmente se encuentra el nombre del ciudadano Jumeral González Gutiérrez, para quedar a nombre del ciudadano Martín Navarro Fernández. Punto sexto, punto nueve y punto séptimo, clausura. Los que están a favor del ordenador del día, a favor de levantar su brazo. Aprobado, el ordenador del día. Tercer punto, bienvenida a los asistentes. Gracias por acompañarnos a esta reunión que es tan importante. Pareciera que fuera un punto más de cajón, pero definitivamente en esta reunión creo que tenemos que tomar decisiones importantes para generar un precedente en cuanto al uso de suelo y al manejo de los puestos del mercado. Gracias. Gracias. Pasamos al punto cuarto, don Daniel Díaz. Sí, claro que sí. La señora, perdón, se presenta a solicitar, tenemos aquí la solicitud, tiene una persona, nos solicitan el cambio de sesión de derecho para el uso de suelo del local del mercado, marcado con el número MC, guión 01, guión 010, interior que está ubicada en la parte de arriba, al frente, que estaba a nombre del señor Mario Gerardo Navarro Orozco, la intención es que quede a nombre de Bayron Alejandro Navarro Orozco. Aquí, por ser menor, este niño está presentando como respaldo y como tutor a la mamá de este niño, con la idea precisamente de que pueda quedar hecho el cambio de manera legal, pero platicando aquí con los compañeros, donde estamos con la mentalidad y con el criterio que me gustaría escuchar sus opiniones. Una vez que analizamos el expediente y el asunto, me parece que este menor de edad tiene relación directa con una persona que ya tiene un local en el interior del mercado, a mí me parece que no estoy a favor de un acaparamiento de locales, por lo tanto mi voto va a ser en contra de este punto de solicitud. ¿Alguien más que me gustaría comentar? Bien, entonces este punto, que es el punto número 4 de nuestra orden del día, queda denegada la aceptación. ¿Le parece? ¿Merci, hicimos la apuntación? Ah, perfecto, sí, perdón, no es cierto. Entonces los que estén a favor de aprobar la solicitud, bueno, a favor de aprobar la solicitud, y los que estén a favor de que no se apruebe la solicitud de transparse de local, aprobada. Ok, pasaremos al punto número 5. Sí, aquí dice solicitud para que se autorice el traspaso de local, MC-01-007, interior, ubicaron en el mercado secundario también en la parte de arriba, que estaba en nombre del señor General González Gutiérrez, para que le haga nombre del ciudadano Martín, Navarro Fernández, pues es una situación similar. También esta solicitud corresponde a alguien que ya tiene dentro de la misma familia un puesto en el mercado y también considero que deberíamos de tomar la misma decisión en cuanto a que estamos en cuanto a que realmente es necesario que sean más el número de familias que puedan salir beneficiadas con tener un espacio adecuado para poder salir adelante en cuanto a trabajo y espacio en su familia. Si alguien tiene algún comentario adicional con respecto. No. No. Entonces, pues nos metemos a votación. Los que estén a favor de aprobar la solicitud de traspaso del local número MC-01-007 para levantar su brazo. Y los que estén a favor de no aprobar la solicitud de traspaso del local MC-01-007 interior del mercado central en favor de levantar su brazo. Se aprueba la no solicitud. Gracias. Gracias. Nos vemos en el punto sexto. Asuntos varios. Sí, en este asuntos varios me gustaría hacer reconocimiento de que no incluyo acompañarnos en el aprendizaje de trabajo por diferentes motivos. Que existe un proyecto en cuanto al mercado centenario en cuanto al cambio de cableado del mismo y intermedialización del techo previendo que antes de que nos llegue la época de lluvias y ahorita la persona oficial mayor está en otra ferida pero la idea es que en breve nos reunamos precisamente para ir a trabajar en este proyecto y únicamente haceros desconocimiento y si hay algún inquietud o proyecto para sumar al mismo adelante. Muy bien. Pasamos al punto séptimo del orden del día que es la clasura. Bueno, si no hay otro asunto que tratar le agradezco su visita su apoyo a la toma de decisiones y que todo esto cambie para mí. Gracias. 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 ¿Ya más? Esto tuve dos meses podido ser guardado buscar las perspectivas conectando